En las pantallas de Chamo City, a ver, chicas, bienvenidas, por acá me encuentro con Cindy. Cindy, cuéntame, ¿cómo ha sido la experiencia en Fama TV? Bueno, de verdad que la experiencia nos ha abierto muchas oportunidades, porque, bueno, ya próximamente inicia la segunda temporada de Chamo City y no se lo pueden perder. Entonces nos estamos preparando y haciendo todo lo posible para estar súper mejor con eso. Ok, pero ya que tú vas a participar con un nuevo talento, un nuevo talento que nos estará acompañando en las cámaras de Ventura Televisión, a través de nuestro programa Chamo City, la capital de los muchachos. Por acá me encuentro con Cindy. Cindy, bienvenida. Quiero que me cuentes cómo ha sido tu experiencia en la Academia Fama TV. Bueno, de verdad, ha sido toda una experiencia bastante importante, porque hemos aprendido y hemos tenido constancia y dedicación. De verdad que nos abierto las puertas porque ya viene la nueva temporada de Chamo City y ustedes no se lo pueden perder. Claro que no se lo pueden perder. Ahora yo quiero que tú me dejes un datico a ver, más o menos, no sé si... Me puedo dar solo un dato. Ahora, si tú me lo quieres decir todo, bueno, chévere. ¿Cuál será la participación de Cindy en nuestro programa? Bueno, la participación que tengo es en Alphombra Roja, una de las secciones, que nos va a hablar un poco del cine y de la fama, en realidad, de los famosos en esta área. Y por otra parte, Hecho a Pulso, que viene con muchos datos de creatividad para todos los televidentes. Ok, entonces no será solo una sección, sino que...